7, y le he puesto por título, atravesando el proceso, el proceso, el desierto, entre comillas, para llegar al propósito de Dios. A ver si el pastor me lo escribe, vamos a ponernos hay teca allí. A ver si me escribe, atravesando el propósito, el proceso, perdón, el proceso y ahí entre comillas, desierto, para llegar al propósito de Dios. Aleluya. Lo tienen en Juan 13, 7. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias, Padre, por todos los procesos que nos haces pasar, Padre, para ver los propósitos tuyos en nuestras vidas, Señor, mi Dios. Yo te pido, Señor, una bendición grande para cada uno de mis hermanos, sus hogares, que seas tú, Señor, Jehová, mandando ángeles y arcángeles siempre continuamente y que seas tú ángeles teofánico, Padre Santo, delante de ellos y acampando en sus hogares, Padre Santo. Que en estos días de ayuno, Señor, que sabemos que va a haber problemas, va a haber situaciones, pero tú, mi Dios, eres grande, Padre Santo, para mandar tus ángeles y aún nosotros no darnos ni de cuenta porque tú, mi Dios, has peleado la batalla por nosotros y has vencido porque tú no pierdes ninguna batalla, Jehová. Padre, yo bendigo a mis hermanos, señores, y si vinieron con alguna enfermedad, Padre Santo, o algún dolor, Padre Santo, en estos momentos los echamos afuera, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, sé tú llegándose, tú viniéndose, tú llenándonos más, que seas tú, Jehová, de la gloria, hablándole a tu pueblo, Padre Santo, a través de tu sierva, en el nombre de Jesús, amén y amén, amén. ¿Tiene dolor de cabeza? Y de todo, aleluya, en el nombre de Jesús, lo echamos afuera, en el nombre de Jesús, está venciendo allí. Mire, hermanos, amados, cuando yo comencé a hacer, estaba sentada en mi computadora, haciendo este mensaje, yo cuando estoy haciendo mensaje, yo no cojo llamadas, pero tenía el teléfono allí y le dije a mi esposo que estaba en la otra computadora, que este teléfono, no sé dónde será, lo voy a contestar, yo no contesto teléfonos que yo no conozco, casi prácticamente, porque los que conozco tienen ya los nombres, muy pocas veces, porque tenía un, este, estaba diferente el número. Bueno, la cosa es que le contesté y era del Japón, era una muchacha, que no sé si estuvo en el tiempo que estuvo la joven, que vino con unos tíos también, y por muy poco tiempo, meses, y la mamá oró, eso fue al principio, ella se llama Nisi, y la mamá oró y el señor la llevó al website de la página, y entonces nos llamaron y ella se estuvo congregando con nosotros como cuatro o tres meses. Aquí sintió del señor volverse a bautizar y se bautizó. La cosa es que ella iba para México y allá en México, pues, conoció a su media naranja o su naranja entera, completa, y ahora se va a casar y nos había invitado. Y me estaba diciendo que no va a poder hacer la boda como ella quería hacer la boda, pero es que Dios todo lo tiene bajo control y yo que ni contesto ni iba a contestar. Y entonces ella allí, pues, se leía que quería hablar y no hablar es una jovencita como de uno, quizás ahora 20, 21 años, porque ya pasó tiempo. Entonces, estaba, usted sabe, como estas circunstancias que tú no quieres decir, tienes problemas y situaciones, y mira que no voy a hacerlo, quizás me case por lo civil y no por la iglesia, lo económico está mal. Y yo le dije, perdón, te voy a dar una palabra que estoy haciendo ahora mismo esta predicación. Y le leo, en Juan 13, 7, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Muchas cosas no entendemos que pasan en nuestras vidas. Muchas cosas no sabemos ni tenemos la contestación, pero Dios sabe el porqué y el motivo de todo. Bueno, para seguir, ¿está vos, Eva? ¿Está vos, Eva, o no? Gloria a Dios, no sé. Entonces, ella lo puso en su Facebook, que le había hablado la palabra para la gloria del Señor. ¿Qué le quiero decir con todo esto, hermano? Que aunque nosotros en el momento creamos que no estamos siendo efectivos, mire, una palabra de aliento que el Señor ponga en nuestra boca es efectiva para esa persona que está necesitada. Como el título de la predicación. Nosotros nos encontramos muchas veces, vamos a ponerlo aquí en la iglesia, pero también en nuestras vidas personales. Nos encontramos en situaciones, en problemas, en enfermedades, en problemas económicos y problemas familiares con los hijos, con los abuelos, con los tíos, con todo el mundo. En el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y quizás nosotros no podemos comprender el motivo ni el porqué, porque estamos pasando todas estas cosas. Quizás usted se ha preguntado, he hecho todas las cosas como me has mandado, he hecho todas las cosas como tú me has mandado, como tú has querido, he dado todo de mi parte. Como dice el ejemplo del hermano también, Pipo, que con permiso lo voy a poner de ejemplo. ¿Verdad? Que dice, yo diezmo, yo he hecho, yo trabajo, estoy orando en la iglesia cuando nadie está, yo estoy orando, yo estoy limpiando, estoy tratando de llevar mi hogar hacia adelante, pero no tengo el trabajo. No, todavía no llega el trabajo. Aleluya. Y entonces, eso viene en preguntas a nuestras vidas. Vienen las situaciones, pero el Señor está allí constantemente con nosotros, aunque nosotros no veamos, pero Él está allí, aunque nos preguntemos muchas veces el porqué está allí. Yo puedo preguntar, Señor, ¿qué es lo que pasa? Estamos aquí, ayunamos, oramos, buscamos, damos amor, enseñamos. Señor, ¿qué más? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué quiere? No vemos, Padre, ¿qué pasa? Pero el Señor dice, yo lo que hago ahora mismo, tú no lo entiendes, ni tú lo sabes, pero a tu tiempo, Cristela, lo vas a saber, ¿no? Entonces, tenemos que caminar por esa fe, tenemos que caminar aunque no estemos viendo nada, aunque veamos las sillas desocupadas, aunque, mire, cuando entremos por esas puertas, quizás se nos va el aire y digamos, otra vez estás vacío, otra vez no viene nadie. Pero Dios que sabe todo, dice, yo soy el que sé lo que tengo para contigo, aleluya. Planes de bien y no de mal para darte a su tiempo, dice el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el que tiene el control de nuestras vidas. Desde antes de nosotros nacer, sabemos que ya el Señor tenía nombre y apellido para nosotros, ya tenía todo trazado, aleluya. Es que en este caminar, mire, el proceso, en este desierto que uno camina, aleluya, que no importa la clase de nombre que usted le ponga a su desierto, amado hermano, Dios nunca nos ha dejado solos. Dios nunca nos ha soltado de sus manos, aleluya. Dios nunca ha dejado de estar allí con nosotros, siempre está allí con nosotros. En este desierto, cuando vamos a un desierto, como yo fui en Israel o ahora en Chile, que jamás pensé que era un lugar desértico, está todo lleno de arena, todo está muerto. No es como otros países hispanos que uno va y va a ver la vegetación, ¿no? Y entonces está frío, aquí allá es verano ahora, aquí es invierno y no hay nada. ¿Pero usted sabe qué? En el medio de ese desierto, que no había llovido en ocho o diez años, ya no me acuerdo, y solamente llovió cuando yo llegué como dos días. Ya el segundo día estaban aterrados porque no hay paraguas, no hay conducto para que las carreteras drenajen, drenaje que se llama, para que el agua vaya y se volvían, ya estaban paniqueados porque hay un caos. Pero qué bellas flores habían, hermosas flores en un frío como ahora mismo, que en otros lugares no hay y aquí las flores se mueren en el frío. O sea que en el desierto que pasemos, aleluya, vemos las maravillas de Dios también. Aquí aunque vemos, aunque estamos pasando hace un año, hemos pasado un poquito más de un año, en este desierto, aleluya, podemos alabar y glorificar al Señor y sabemos que el Señor ha estado con nosotros. Sabemos que el Señor está aquí con nosotros, aleluya, porque lo podemos ver, lo podemos palpar, lo podemos sentir porque hasta ahora ha estado aquí con nosotros. Dice la palabra del Señor que aunque andemos en valles de muerte, Él estará con nosotros, aleluya. No importa por dónde estemos pasando, el Señor está con nosotros a través de las circunstancias, a través de los problemas. Porque hay un propósito en cada situación, en cada problema, aleluya, para formarnos a cada uno. A través del desierto decimos, Señor, a través de esta situación, a través de este problema, mira, no lo quites, sino que moldéame, moldé a mi carácter, moldé a mi vida, moldé a todos, aleluya. ¿Por qué? Porque aprendemos a través de ese proceso, bendito Dios. A través de este proceso, a través de este desierto, podemos alabar y glorificar al Señor. Que eso es lo que Él quiere ver, Él quiere ver nuestra obediencia. Qué tan obedientes nosotros estamos, aleluya. Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, porque estaban allá, ustedes saben que estaban esclavizados, y los tenía que pasar por el Mar Rojo y tenía que irse. Ya había una promesa para cada uno de los israelitas, pero ellos no lo creían. Y aún aunque vieron la mano de Dios, mire, la mano de Dios palpable que abriera esas aguas y que ellos pasaran por ahí en seco, y cuando el último pasó, vinieron entonces los egipcios, los enemigos de Jehová, de su pueblo, y el Señor cerró las aguas y sabemos que se ahogaron todo, y fueron sepultados allí. Aún con eso, el pueblo de Dios no vio la gloria de Dios. No podía palparla, no podía verla, mire, y estaba visible. Y ellos no pudieron creer lo que Dios tenía para su vida, aleluya. ¿Qué les puedo decir, amados hermanos, que muchas veces nos cegamos por el problema, muchas veces nos cegamos por la situación, y no podemos ver que Dios está con nosotros, que Dios está en el asunto trabajando, que Él nos está bendiciendo, aleluya. Que Él está allí, y si estamos aquí y respiramos, es porque Él todavía está con nosotros, aleluya. Denle un aplauso al Señor en este día, porque Él es bueno. Tenemos que estar agarrados allí de esas bendiciones y de esas promesas que el Señor nos tiene, amados hermanos, porque no puede haber un proceso más hermoso que cuando el Señor está moldeando nuestras vidas. Él moldea nuestras vidas a través de los ejemplos. Las matas que vamos a ir podando, ellas se van a sentir así mismo nosotros nos sentimos cuando el Señor va quitando cualquiera cosa en el proceso para que nosotros podamos ver la gloria de Él, aleluya. Usted puede decir, Señor, yo no veo, Señor, yo no entiendo, yo no oigo, pero yo sé que sé que Tú estás conmigo, aleluya. Y que Tú eres el que me lleva hacia adelante, y que si estoy de pie y no estoy caído, es porque Tú me has levantado y me sostienes, aleluya. Es que en el medio de ese problema, Él nos está llevando. No sé cuál será su problema, no sé cuál será su desierto, no sé cuál es su gigante, pero en este día es tiempo que usted se levante con autoridad y lo eche para un lado, aleluya. Cualquier tropiezo que esté aguantando el crecimiento de esta iglesia se va afuera en el nombre de Jesús. Toda palabra de maldición que han dicho sobre sus hijos, sobre la iglesia, la viña, por su crecimiento, su finanza, su matrimonio, queda roto, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, y se va levantando un pueblo, hermano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pasamos por proceso, por situaciones, o pasamos por ese desierto que no vemos nada, ni encontremos nada, oiga, nos hacemos más fuertes, nos hacemos más fuertes. Se levanta una generación de guerreros. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a guerrear. ¿Usted cree que nosotros no nos hemos aprendido a guerrear aquí? Nosotros hemos aprendido a guerrear, le digo, y a creer, le decía yo a mi esposo desde el primer día. Cuando nosotros comenzamos la iglesia, que el Señor nos llamó, que ya estábamos preparados, que, bueno, ya no vamos a hacer nada, ya esto, lo otro, nos vamos, el Señor dijo, no, va a ser aquí. Porque no sé si saben los hermanos, nosotros estábamos con uno de los ministerios más grandes de este lugar, allá en Luisbio, con unos americanos. Y el pastor era, este, hispano. Y ellos nos llamaron a nosotros, y nos despidieron de la iglesia, donde estábamos bien rapidito, nos unieron y esto, y fuimos con la bendición de los pastores, porque los otros pastores nuevos que iban a ser de pastores de nosotros, querían que los ayudáramos a levantar nuevas iglesias. La mente, la mentalidad, y lo que quería en el corazón del americano, era levantar iglesias en cada iglesia americana. Pero después de estar dos años y media sentada, aleluya, el Señor, pues, ya dijeron que no íbamos, íbamos a comenzar aquí en una iglesia que se llama Evangelical aquí. Primero iba a ser en Indiana, nos cambiaron un montón de cosas, pero no se fue para hacer el cuento largo, corto. Un día nos dijeron cuando ya nos habían dicho que íbamos a comenzar, no va a ser nada. ¿Cuándo va a ser? No sabemos. Pastores, y entonces, ya llevamos dos años y medio y nada, no hemos venido a hacer los propósitos que vinimos, estamos sentados. Bueno, la cosa, amados hermanos, es que yo, usted sabe cómo soy yo, yo soy bien franca, y quizás yo, la verdad es que soy de las personas que hablo, pero no me gusta herir a nadie, y yo le digo, bueno, pastores, yo lo que voy a hacer es orar, porque quizás la bendición no está aquí. Tengo dos años y medio, tenemos dos años y medio de estar esperando, y ustedes ahora nos dicen que no. Estamos pasando por un desierto de una persona que predicaban, que eran activos, yendo a misiones y todo, estar dos años y medio, los llamas como pastores asociados, y dejarlo sentado, y uno estar allí, fielmente y obediente, no es fácil. No es fácil, y la gente preguntándote, y bueno, ¿cuándo vas a comenzar? ¿Y cuándo van a comenzar? Especialmente todos tus hermanitos que oraron por ti, te ungieron y todas esas cosas que vieron. Bueno, la cosa es que, le dijimos, y así comenzó la iglesia, en este mismo tiempo de 21 días de ayuno, y así fue que el pastor, pues ya le dirá después lo que siguió. Pero, amados hermanos, no es fácil cuando estamos en el proceso, no es fácil para seguir hacia adelante en estas pruebas, se nos hacen difícil, pero la recompensa es grande. Y vuelvo allí, como le estaba diciendo, el pastor, comenzamos nosotros dos, y ahora, le digo al pastor, somos más de dos. Podemos levantar la obra nuevamente. Sí, tenemos que hacer, antes no teníamos edificio, antes no teníamos, sí, ya no teníamos nada, nada más él y yo. Ahora el Señor nos ha dado hasta de más para su gloria. Aleluya. Es que si se puede seguir hacia adelante, hasta donde el Señor nos lleve, bendito sea nuestro Señor. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Porque Él es bueno. Y no importa lo que estemos pasando. Mire, Él es suficiente. Puedes llorar, puedes gritar, puedes alegrarte, puedes patalear, aleluya. Es normal. Es normal que nos dé todos esos berrinches de repente, si nosotros somos de carnes y huesos. Nos peñizca y nos duele, nos corta y nos sale sangre. Cada uno de nosotros somos humanos. Y va a venir un momento en que vamos a flaquear y que vamos a estar llorando, aleluya, o vamos a estar riendo. Pero nuestras metas y nuestros propósitos determinan, aleluya, nuestras victorias en Cristo Jesús. No nos podemos quedar en el mismo lugar. No nos podemos quedar, amados hermanos, llorando o perreando todo el tiempo. Sí, es normal, pero tenemos que seguir hacia adelante. Aleluya. Tenemos que ir a ese campo donde el Señor quiere entrenarnos para su victoria, para su gloria, y llegar entonces a la victoria para ver lo que Dios tiene para nosotros. ¿Quién no quiere ver las bendiciones de Dios? Todos queremos ver al final. Mire, en cada noche usted ve el amanecer. No se ha quedado nunca oscura toda la noche. Siempre hay un amanecer. En todo día nublado sale el sol. Nunca se queda oscuro, aleluya. Es que para cada uno de nosotros, tanto para ti como para mí, también veremos nuestro amanecer, aleluya. También veremos el día de gloria, aleluya. También veremos el día de nuestra victoria, porque hasta aquí nos ha traído el Señor y nos va a seguir llevando, bendito Dios, porque Él es bueno. Y así como le dije al joven, Dios y nosotros somos mayoría. Todo hay un propósito. Es que goces el desierto, amados hermanos. Es para que usted se goce en Él. Como le dije, es para que usted alabe al Señor en ese desierto. Porque en ese desierto usted tiene, aleluya, usted tiene tiempos a solas con Dios. En ese desierto usted ve la gloria de Dios. En ese caminar, en ese desierto, usted sabe que usted no está solo. En ese desierto sabe que solamente la mano de Dios es que lo sostiene. En ese desierto es que aprendemos realmente a depender de un Dios todopoderoso, aleluya, para que nadie, nadie se lleve la victoria. Humanamente hablando, nadie se lleve el decir, yo hice, yo construí, yo puse, o yo sané. Si no es el Señor Dios todopoderoso, aleluya, que es lo que hace. Él es el que sostiene a cada uno de sus manos. Ahí es donde está nuestra bendición. Ahí es donde está lo que nosotros necesitamos, aleluya. Es que levántate en fe cada día y con esa vez valientemente sigue caminando hacia adelante, hacia ganar la batalla que tienes que conquistar. La mente es el campo de batalla de nosotros, amados hermanos. Ahí es donde quedamos nosotros derrotados o ahí es donde nosotros ganamos la batalla. Porque vienen problemas, vienen situaciones a nuestras mentes. Mira, ya no voy a ir, ya no voy a ser, ya no quiero, ya lo otro. ¿Para qué? No vale la pena. Y todas esas cosas tenemos que quitarlas. Inmediatamente cuando vengan nuestras mentes, lo tenemos que quitar, aleluya. Yo estoy bien por la sangre de Cristo, soy sana por la sangre de Cristo. Y no hay diablo mentiroso que venga a decir lo contrario, aleluya. Mi familia está en las manos de Cristo y no hay un diablo mentiroso que me lo venga a arrancar, aleluya. Mire, dele, dele con toda dinamita con la palabra del Señor. Cada vez que vienen esos pensamientos, mire, contéstele, no está bajo mis pies. En mis pies ya está, ahí está, hermanos, su victoria. En su mente, pero si usted se pone a derrotarse, yo me siento derrotado, yo no puedo más, aquí no veo nada, no voy a ir y me voy a salir porque ya no veo. Mire, entonces ya está derrotado y a Satanás lo derrotó. Porque ahí es donde él derrota a cada uno de nosotros. Es que en las promesas es que está en la bendición, aleluya. En nuestras vidas, ponernos en las partes, ahí con el Señor. Y arrebatar, dice que los valientes, el reino de Dios, de los cielos, se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Dicen en Mateo 11, 12, aleluya. Y Josué 1, 9, dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. En donde quiera que vayas, Dios estará contigo, bendito Dios. Aleluya. O sea que, que amados hermanos, son promesas de Dios para nuestras vidas. Él va a estar con nosotros continuamente. Es que en esta noche, aleluya, quiero que, que pienses, quiero que medites que el desierto que estés pasando ahora, no es para que te quedes llorando, no es para que te quedes parado, no es para que te quedes afligido, no es para que te quedes de la misma manera, no es para que quieras salir corriendo, sino es para que veas la gloria de Dios cuando lo pase ese desierto y ese problema y esa situación y te puedas dar la gloria y honra solamente a Él. Aleluya. Así es que el Señor nos va llevando en ese caminar a nosotros para que nosotros podamos ver su luz. Al final de ese túnel vamos a ver, así como hicieron los israelitas, aleluya, que vieron las promesas de Dios. Y imagínense, digo, vieron las promesas de Dios, pero no fueron todos los que la vieron. Vieron solamente la promesa Josué, Caleb, Arón y los hijos de los que había sacado Moisés de los Egipto. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron que tenía Dios un lugar mejor para ellos. Porque ellos no pudieron ver en el desierto la plenitud y la abundancia de todo lo que Dios tiene. Aleluya. Esta es una tierra que el Señor nos ha prometido a cada uno de nosotros. Así sea en su trabajo, hermano, Señor le ha prometido a usted a estar allí para seguir hacia adelante, levantar y levantar a otras personas allí y seguir escalando tanto profesional como aquí espiritualmente para la gloria de Dios. Así mismo la hermana Vanessa, que en el medio de esta situación, en el medio de esta enfermedad, usted no está sola, hermana, porque tiene una familia tanto espiritual que la amamos, que estamos allí, tiene su madre y su padre espiritual que la apoyamos, tiene sus hermanos que la apoyamos, más su familia natural, aleluya. En este lugar, en este desierto donde usted no ve nada, allí tiene una familia que la ama y que ora por usted, aleluya. La gloria para el Señor. Así mismo la hermana Yolanda, por algo el Señor la trajo. ¿Por qué? Porque es necesario que esté aquí. Porque el Señor tiene bendiciones para ella y nosotros para bendecirla también y ella para bendecirnos a nosotros. Una mujer de oración que necesitamos también esas oraciones, aleluya. Que sabemos, que sabemos, que está allí también orando y buscando. Y sabe ella que tiene también sus pastores que la apoyan, igual que el hermano Pipo y la hermana Magali, aleluya. Que no importa la situación que usted está pasando, usted sabe que puede tocar la puerta de sus pastores, aleluya. Y ahí van a estar sus pastores siempre, igual que cualquiera de los hermanos. Es que en el medio, amados hermanos, de todo lo que está pasando, y no me voy a quedar, no, no. Aquí me trajo el Señor, aleluya. Al pastor, pastor, aleluya. En el medio del desierto, usted tiene personas que lo aman. En el medio del desierto, tiene hombres y mujeres que levantan sus manos en oración, aleluya. En el medio del desierto, Dios está contigo, aleluya. Y ha puesto un ejército grande, aleluya. Porque quizás puedas tener mil personas, pero esas mil personas no te van a amar de la misma manera que te ama el remanente que tiene el Señor aquí para ti, aleluya. Bendito Dios. Es que nos gozamos en todo esto, nos gozamos. ¿Para qué? Para ver la mano del Señor, aleluya. Solamente Dios hace eso. Vamos a levantarnos, hermanos, para orar, aleluya. Gloria a Dios. Amén. 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 Amén, gloria a Dios. Y para eso son los ayunos, amados hermanos. Porque el ayuno realmente no es para, dicen, para sacrificar la carne. Pero realmente los ayunos es para acercarnos al Señor. Porque ahí es donde lo buscamos más. Y sí vamos a estar orando por todos porque sabemos que se levantan todos obstáculos para sacarnos del enfoque que nosotros queremos. Pero sabemos también que el Señor tiene, vamos a ver su gloria. Y como dijo el pastor el testimonio, ya le había dicho que no íbamos a traer, el pastor le dijo el domingo, no lo vamos a traer porque pues hay que darle una ofrenda. Pero mire cómo el Señor cambió todo. Cuando llamo a la secretaria para decirle que ya no lo vamos a traer, dijo voy a hablar con él. Pues hable, espero su llamada después. Y habla con él y dice, bueno, yo mismo voy a recoger la ofrenda. Invite a la iglesia y eso lo hacemos siempre. Y de lo que se recoge, entonces me dan gloria a Dios, ¿verdad? Porque Dios es grande. Y mire, ya están hasta practicando para que nosotros tengamos las alabanzas y tengamos las danzas. Ya ellos están preparados. Ya la pastora me ha llamado como dos veces. ¿Lo van a hacer, verdad? ¿Lo van a hacer? Sí, pastora, lo vamos a hacer. Porque el pastor dijo que en el medio del desierto, sin saber la predicación, nosotros nos gozamos y alabamos a Dios y le damos la gloria a Dios también. Aleluya. Quizás allá afuera van a decir, esto es tan loco. Es tan loco. Pero aquí el que suple es el Señor y Él nunca nos ha dejado en vergüenza. Y ese día nos vamos a gozar y todos los días. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por los hermanos Jehová, Padre, que se han hecho cita con este frío, Señor. Mira, Señor, el bebé Jeriel, Señor, que está enfermo allá, Padre Santo. Y a Magali y a Jorjito, Padre Santo. Mira a Jehová, a Gadi en su escuela. Mira a los niños que van para la escuela en su entrada y en su salida. Cúbrelo, cuídalo. Allá al nieto también de la hermana Yolanda, Señor, Padre Santo. Ahí también a su familia, a su hija, a su esposo, Padre. Y a cada familia aquí representada, Señor, cuídala de una manera especial a la hermana de la hermana Yolanda, que está enferma. Padre, tú puedes levantarla, Señor, mi Dios. Que la luz brille también para esa familia, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Igual que cada una de nuestras familias. Hemos declarado, según mi Dios de Deuteronomio 15, que me has dado, Señor, que este es el día, este es el año donde los esclavos van a estar libres. Y también hemos declarado, Señor, que esa esclavitud es también financiera y vamos a estar libres de deuda. Y que del norte, del sur, del este y del oeste, Padre Santo, tú abrirás la puerta y tú suplirás. Y que también esa esclavitud, la cadena de que están aguantando nuestras familias, Señor, mi Dios, de conocerte y acercarte a ti, Señor. Se rompen en el nombre poderoso de Jesús en este año, así como hiciste con este joven, Padre Santo. Tú también vas a llevar, Padre Santo, Jehová, a lo de nosotras, nuestra familia. Mira cada ayuno, Señor. Estamos ayunando, Señor, porque queremos ver las almas aquí, Señor. Estamos ayunando para que se rompan toda esa condenación o palabras que hayan dicho, Señor, o de maldición o tropiezo, lo que sea, Señor, que esté aguantando. Así sea el mismo Satanás que esté aguantando. Que tu obra crezca, queda rota en el nombre de Jesús, Señor. Y del norte, del sur y del oeste, tú mandarás a las personas que tú quieres que se congregan aquí, Señor. Hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos, Padre, para llevar esta obra, Señor, hacia adelante como tú quieres, Padre Santo, y no como nosotros querramos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, dale la fortaleza a cada uno, danos la fortaleza a cada uno de nosotros para estos ayunos, Señor. Tanto en lo que ya hemos pedido para la iglesia, Señor, como para cada personal, Señor, cada propósito y cada petición personal, Padre. Sigue llevándolos hacia adelante, Señor, que hagan testimonio como que acabamos de dar, Padre, en estos días, Señor. Que tu gloria se vea en estos 21 días, Señor, 21 días que terminamos, Padre, para comenzar un jubileo que es un festejar, una bonanza en este quinto aniversario, Señor, terminando casi prácticamente el ayuno, Padre Santo. Mira las peticiones, Señor, del hermano, del hermano Padre Santo, aleluya, ayúdalo, es primera vez, Padre Santo, que él, Jehová de la gloria, están haciendo estos ayunos, Señor. Dale la fortaleza para ellos seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús, igual que al hermano Pipo, igual que la hermana Yolanda, Señor, igual que a mí, al pastor, Señor, y a cada uno de los que lo esté haciendo, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos todo en tus manos, tú conoces, Señor. De aquí en adelante, Padre Santo, lo que vamos es hablar de puras cosas, Señor, que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Todo lo de ayer quedó en el ayer, Padre Santo, y sabemos que tú nos llevas de progreso en progreso y de victoria en victoria. Aleluya, en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, Amén, quedan despedidos, Aleluya.